Continuamos con el arquitecto Roberto Sánchez Mauro, él es el ingresador de FAUTAD, FAUTAD de Arquitectura de la Universidad de la República, y les hablará sobre ejemplos en Uruguay, metodología de trabajo. Les paro de ganar poco esta vez. Bueno, muy bien. Se me ocurrió que podría ser oportuno, y creo que capaz que estuvo bien, les voy a mostrar un proyecto de principio a fin, es un proyecto pequeño, a la escala, si querés apagar las luces nomás, es a la escala de lo que podemos ver un poquito todos los días, no es ni el más grande ni el mejor, es un trabajo relativamente pequeño que nos puede pasar a los profesionales que actuamos casi todos los días. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Empieza con un problema, con el estudio de opciones. Entonces, en este caso se trataba de una plaza de un lugar que se llama Solamérica, acá en Montevideo, que es un lugar donde trabaja mucha gente, y que tienen la necesidad de establecer algunos espacios para comer, al mediodía, como ustedes van a comer acá al mediodía, pero también comen. Entonces ahí empezaron a ver que tenían la necesidad de una plaza. Esa plaza iba a tener una curva, como el leitmotiv de la plaza, y esa curva iba a tener un muro, iba a definir dos zonas hacia un lado y hacia el otro, iba a tener una serie de asientos, y entonces con los arquitectos que estaban manejando el proyecto general, este es uno de los edificios, había otro edificio por acá, esa curva iba a empezar a generar un espacio donde no había nada, ya estaban a ver que estaba vacío todo eso. Entonces, cuando empezamos con este diseño, empezamos con lo que se llama el estudio de opciones, ahí empieza toda la cosa. Una idea, una curva, un simple muro, ahí estudiamos... Ay, me voy a partir de esto. A ver... Esta es la opción, creo que es la opción uno, pongámosle, en la cual se plantea una alternativa, que es trabajar, por ejemplo, con unos arcos curvos, esos arcos curvos tienen unos enganches, donde se enganchan las lonas, y de esa manera empezamos a generar un espacio donde la gente puede comer. Bueno, perfecto, esta opción... Bueno, vamos a hacer otra, otra en la cual sigue existiendo ese leitmotiv, que es ese eje curvo, y hacia ambos lados, esta otra opción podría ser... Bueno, perfecto, son unos pilares, de los cuales tienen como una especie de brazos y generan unas lonitas. Bueno, también esta podría ser también... Bueno, también podría ser esta otra, en realidad, ya que tenemos el muro curvo, aprovechamos y ponemos unos pilares aquí, y de aquí ponemos otros mástiles y tensamos, y bueno, y respaldamos siempre la idea del muro curvo. Bueno, después de hacer ese estudio de opciones, llegamos a la conclusión con el equipo de arquitectos, que de todas esas que yo les mostré, más esta otra, que es la opción 5, como ven, esta tiene unos pilares, tiene unos brazos, y esto se apresora hacia los bordes, llegamos a la conclusión que nos vamos a crear con una de esas opciones. O sea, así empieza el proyecto, o sea, estudiando una determinada situación de proyecto arquitectónico, en la cual vamos a incorporar nuestra estructura, y ahí, bueno, hacemos una evaluación de opciones. Una vez que dijimos, bueno, nos quedamos con la opción 1, la 2 o la 3, vamos a la parte de diseñar el proyecto. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión con el equipo de arquitectos, que vamos a hacer una opción, en la cual ese muro curvo, que es esto que se ve acá de Liss, es un muro curvo con bastante hormigón, del cual iban a nacer unos elementos curvos, metálicos, que iban a estar arrastrados, y la membrana, que es esta parte verde, iba a estar enganchada en esos bordes. Bueno, acá no, pero esta opción me gusta a todos, y acá está simplemente esgozada a nivel lineal. O sea, como decía José Llores, las líneas no existen. Bueno, acá en este caso sí, pero en la mente, nada más. Ahora vamos a ver que después no son más líneas, justamente en la realidad. O sea, él decía que no existían en la realidad, y en la realidad no existen. Bueno, acá sabemos que ya no empiezan a existir, porque a esas líneas les empezamos a dar grosores, empezamos a dar definiciones, y de ese dibujo lineal, ya empezamos a pasar a este dibujo. O sea, ya estamos avanzando, y en esta etapa lo que hacemos es decir, bueno, yo voy a necesitar de ese muro curvo, algunos trozos de ese muro curvo van a ser mi fundación, voy a anclar las bases, voy a salir con estos arcos curvos, los voy a arrastrar, me voy a enganchar con la larga, acá no voy a tener un detalle, que lo voy a empezar a estudiar desde ahora, para que después, cuando llegue al final, no tenga que volver demasiado atrás, como decía Llores, ¿sabes a hablar a las Llores? Decir, bueno, para no ser lo que a él ya le pasó, como médico, de ir al final para volver para atrás, nosotros ya en esta etapa empezamos a ver algo de esto. Y en la medida que lo podamos, porque acá estamos en la etapa que yo les mostraba, recién salimos de decidir por una de las opciones, pero vamos a meternos un poquito en esto para no tener que ir hasta el final y volver otra al principio. Entonces es así que en este modelo intentamos ponerle todo lo que podamos. Ahí nos empezamos a dar cuenta que esto era una cosa muy sencilla, pero que también era muy complicada, ¿por qué? Ustedes ven, este muro es curvo, entonces me pareció interesante este ejemplo, que es chico, que nos baja la escala, para decirles, ¿cómo se documenta un proyecto arquitectónico? Casi todos acá lo saben, un proyecto de ingeniería, casi todos lo saben, pero ¿cómo se documenta y cómo se procesa un proyecto de una tensa estructura? Bueno, acá voy a tratar, de que ustedes les quede claro cómo se documenta. Entonces nos empezamos a dar cuenta esto es muy sencillo, pero en realidad yo tengo, este muro es curvo, estos arcos que salen de acá no salen aplomados, o sea, uno sale para acá, otro sale para acá, pero a su vez, uno sale para acá, el otro sale para allá, o sea, era un desastre esto, era una cosa que parecía tan ordenada, pero estaba toda desordenada, y además, como nosotros lo que pretendíamos era fabricarlo todo por separado, y que llegara la obra y coincidiera todo perfecto, tenía que coincidir todo muy bien, y nos dimos cuenta que no había un solo, una sola platina que no coincidiera con nada, y que todas estas platinas se soldaron en taller, la persona que la soldaba le teníamos que dar el ángulo exacto para que fuera y enchufara perfecto. Entonces al final era un proyecto súper sencillo que se convirtió en un proyecto bastante complicado. Entonces, ¿cómo vean? Que acá, en un pequeño cuadrado de 8x8 tuvimos una cantidad de problemas a resolver que la verdad que no, con mucho gusto lo hicimos, pero no era tan fácil. O sea, es más fácil si hubiésemos agarrado un rectángulo de 8x8 y lo hubiésemos hecho como si hubiera otra material y nos evitaba muchísimos problemas. No todos los problemas que tuvimos para resolver el diseño de esto. Entonces, fíjense ustedes que así es como que estos pequeños arbustos, estas pequeñas ramitas que salen de acá, estas salen aplomadas, pero estas salen inclinadas y tienen cada una un punto de enganche y entonces es así que empezamos a definir si vamos a hacer el proyecto para que de alguna manera podamos fabricar la cimentación por un lado y la estructura metálica por otro y la arena por otro y los cables por otro y que todo coincida. Bueno, vamos a ver si lo podemos lograr. Entonces, bueno, definimos el modelo en 3D. Acá está, vean que es 8x8. Claro, en realidad este es un módulo. El proyecto costaba de 4 módulos. O sea, había que resolver uno y con eso ya está con solución con todo un problema resuelto. Bueno, hacemos el análisis de la membrana a nivel de pretenzado, con viento, acá me lo han expuesto de todo, acá se convienta para arriba, para abajo, todos los estudios de carga, pero para tener una idea, por eso se hace para allá y vamos a pasar a los planos de obra porque, como ustedes vieron, rápidamente, una vez que definimos el dibujo lineal, le pusimos los espesores, definimos el modelo en 3D como lo queríamos y ahora vamos a ver qué planos de obra tenemos que hacer para documentar la obra. Que es en definitiva lo que hacemos los arquitectos, los ingenieros, porque las obras se hacen con planos que son planos, o sea, son planos de 2D. Bueno, ¿cómo son los planos de 2D? Son así. Esta es una planta en la cual se ve que este elemento que sale, sale chanfleado, o sea, esto es visto desde arriba, las plantas como las que conocemos todos, pero vean que la cimentación es inclinada, que todo tiene una posición, todo tiene una posición. Entonces empezamos a definir y a darle una metálica. Tenemos la base 1, la base 2, la base 3, tenemos el caño CLB, tenemos el caño CL8, bueno, le damos nombres, a mí me encanta darle nombres a las cosas, porque después, si no, no sabemos qué es. Y cada cosa tiene un nombre, para mí tiene que tener un nombre, el detalle 1, el detalle 2, este es el caño CLB, y eso lo voy a encontrar con este plano, yo digo, ¿qué es esto? Bueno, perfecto, ya voy a encontrar otro plano que me va a decir lo que es este y lo voy a poder fabricar sin problema, y cuando lo fabricique lo voy a poder colocar donde tiene que ir. Bueno, entonces voy acá, y aquí ven cómo se inserta esto, en esta base, cómo se inserta acá, y vuelvo a tener todos estos elementos con nomenclaturas, y entonces tengo una planta, tengo el alzado, la vista frontal 1, tengo la vista frontal 2, yo voy rápido porque no sirve de nada, que empezamos a ver cómo existe el detalle, cómo existe el importante, y estos son los planos con los que se termina fabricando. Y después tengo los pórticos en verdadera magnitud, vean qué dice en verdadera magnitud, ¿por qué? Porque cuando esto está posicionado, como yo les mostré en la planta, en realidad está un poquito inclinado, o sea que yo acá lo dibujo en verdadera magnitud para fabricarlo, después voy a ver cómo lo posiciono en su lugar, porque va a tener un cierto ángulo, pero esto tiene que estar claro que esto está en verdadera magnitud. Acá tengo los detalles, y tengo, bueno, acá no sé si se ve, bueno, dónde va encontrado dentro de la silestación. Acá está el otro pórtico en verdadera magnitud, acá está el dibujo en 3D para ver un poquito el pórtico lateral 1, bueno, un poquito para definir las medidas, a ver si cuando yo armo todo esto y se me toca porque hay casualidad y dicen, bueno, yo vamos a ver si quedó esta medida, quedó 7,76, y a ver si quedó realmente como tiene que quedar, o esta que está acá quedó como tiene que quedar, bueno, yo con esto de alguna manera controlo lo que yo pensé que está bien. Pero a su vez, la persona que va a doblar los caños, la verdad, que la persona dobla caños, no sabe lo que es su extensa estructura, no sabe que esto va en determinado lugar, no sabe que si le erra con una cosa le va a complicar la vida, entonces le damos perfectamente, usted hágame esto, haga esto bien, usted no se ha ido de otra cosa, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, bueno, hago el curvado de caños, a esta persona le digo, usted haga el caño C, C2, C3, C8, le coloca la platina PL2, PL2, así, así, y usted me fabrica, de estos me fabrica 8, de estos me fabrica 8, 8, 8, así, bueno, así le voy dando a cada uno, al que me hace las platinas para hacer todos los enganches, le digo a usted, ¿qué hace? corta platina, es más grande, usted debe ingresar esto, me corta esta, de esta me corta tanta cantidad, tanta cantidad de esta, tanta cantidad de esta, y me las entrega, esto obviamente, la persona no sabe lo que va a hacer, pero yo sé que esa platina que yo le dije que era la PLS1, viene para acá, esta otra que viene, bueno, en fin, acá, un caño de una pulgada, viene acá, y así sucesivamente, con esto, voy armando distintas partes, cada uno hace lo mejor que hace, y cuando yo los pongo en el lugar donde los cológen, va a coincidir, así sucesivamente, tengo definidos los detalles, estos detalles de cuatro, obviamente, que están en la nomenclatura, de los planos que yo les mostré antes, y que se respaldan con estos, tengo la PLS5, la PLS4, el caño, en fin, todas las cositas que yo pensé, lo mismo hago con la A, esta es la lona, esta es cómo se llama la lona, que va a integrar el proyecto, esta lona está, está toda con la domicilidad adecuada, el T1, este es el tramo 1, y este es el PT5, PT4, cada uno de estos paños, se cortan, después se ensamblan, y van a formar la unidad de la lona. A su vez defino, una cosa muy importante, que en este tipo de cosas existe, que es, esto, obviamente, donde se hace, no se sabe cómo va, pero yo acá tengo una D, tengo una C, una B, y una A, o sea, que eso tiene que ir a donde la A, y el bique que tenga que ir, esto es muy sencillo, porque está bárbaro para explicarlo, el proyecto es mucho más complejo, se me va a complicar mucho más, para esa lona, para que las cosas vayan a donde tenga que ir, el punto A con el A, el B con el B, y así se puede tener muchísimos puntos. Bueno, acá está cómo se hace, lo que está acá, en realidad, en realidad, el detalle de cómo se corta está acá, y después, esto es muy sencillo, porque lleva muy poquitos cables, pero con, aunque no importa, esto como ejemplo está bárbaro, porque yo a esto le tengo que poner el cable CB1, a este el cable CB1, CB2, CB3, CB3, y CB2. Estos cables, acá está establecida la longitud final, que yo necesito, la cantidad y el total. Esto es muy sencillo, normalmente, en los cables, en los detalles de los cables, se colocan las resistencias, que acá, para no complicar, se los cuento un poquito, se les pone el working load, o sea, la carga de trabajo y la carga de rotura. De esa manera, si el proveedor, justo en ese momento, yo le digo que este cable, hubiera no hice nada, terminando, pero, normalmente, nosotros pensamos que puede ser, acá dice, todos los cables son de 10 milímetros, pero puede ser, que justo en ese momento, haya un cable, que de otro diámetro, pero que cumpla la navega, no importa, lo cambiamos, y lo hacemos con el cable, que cumpla con las, con las cargas que yo necesito, porque, acá lo pusimos para no, pero bueno, para no explicar la exposición. Y esto es, como integro la lona, como le pongo los cables, o sea, como armo la lona, bueno, la lona esta, que yo tenía, se acuerda, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, le voy a poner la P de, no, 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 bueno, es decir, este detalle, que lo tenía graficado en otro lugar, sé que acá tengo que colocar esto, acá le coloco el cable CD2, y me conforma la unidad de la lona, esa unidad de la lona va a estar integrada por la lona, por los cables y por los cerrajes, y ahí recién, ahí está lo que yo le llamo el plano de armado de la lona, ahí la tengo pronta para ser colocada, recién ahí. Bueno, vamos a ver ahora, qué le doy al que está en la obra, a la parte de la obra civil, qué le doy, le doy, plano de cimentación, en la cual, él va a tener el muro 1S, que se acuerda que estaba integrado en el proyecto, y vamos a definir la base 1, la base 2, y la base 3, y le voy a decir, en este lugar, me va a dejar un hueco, con ese hueco, nosotros vamos a hacer el lado siguiente, ese hueco lo que va a generar es, un vacío, él va a ser toda la base, cuando nosotros colocamos la estructura, se va a colocar como quien coloca, no sé, es un hueco en el cual metemos los caños, los ponemos, y los dejamos donde tienen que quedar, y ahí le digo, bueno señor, llene el hormigón, ahí llena el hormigón, y me queda petrificada la estructura, donde yo soñé que tienen que quedar, entonces, de esa manera, tengo detalles de la base 2, la base 1 y la 3, y ahí tengo como van a quedar los caños insertados, entonces, con esos planos, yo documenté la obra, más o menos, para que ustedes tengan una idea, así se documenta una obra, si fuera una obra, como muchas de las que vimos acá, van a ser muchos más planos, muchos más complejos, pero la idea no es hacerlos complejos, van a hacerlos sencillos, esto, necesito estos planos, no le voy a hacer más planos, ni menos planos, la idea es hacer los planos que se necesitan, si le hacemos de menos, estamos incumpliendo, si le hacemos de más, también estamos incumpliendo, porque estamos entreverando la situación, bueno, cuando vamos a la parte de la obra, empezamos con la implantación, entonces, esto que era el espacio, con los arquitectos, se había diseñado un espacio, una plaza, así estaba originalmente, entonces acá, claro, se hizo la limpieza de obra, se empezaron a hacer el muro curvo, dentro del muro curvo, se dejaron los cajones estos, acá se dejó la armadura prevista, y después se empezó a hacer la estructura, por otro lado, mientras eso, mientras la empresa iban haciendo, en la obra civil, nosotros con la estructura, ya teníamos los caños curvados, con un poco de óxido, ya se le empezaron a poner las platinas, todas las platinas que le mandamos a decir al señor, que corta bien las platinas, bueno, me las entregó perfectamente, las empezamos a soldar en el taller, acá llegan, le ponemos los cañitos, las soldamos acá, detallecitos para que el agua escurra, el fin, todo ese tipo de cosas, después las mandamos a galvanizar, en el palito de su caquete, y después del galvanizado, empezamos a pintar, entonces la estructura quedó, bárbara, quedó hecha, toda la parte de herrería, la mandamos a galvanizado, con inmersión, no la tocamos más, y la pintamos de blanco. Bueno, todo eso, agarramos, llevamos toda la obra, y ya tenemos el muro casi hecho, tenemos los huecos que se dejaron, que habíamos dicho, a ver que salte la foto, ¿no ves? Mirá que te la mando igual, ¿no? Y... ¡Ay! Bueno, entonces acá, nos encontramos que la obra siempre, siempre está así la obra, entonces bueno, vamos a ver cómo empezamos a levantar estas cositas, que ya teníamos previsto, cómo colocarlas, y bueno, a mano, en trabajo no precisamos gruba, por suerte no precisamos nada, pero no por eso, no necesita un riguroso estudio, y una metodología del proyecto, de diseño, de organización de obra, la hay que conocer, si no, lo podemos hacer así nomás, capaz lo hacemos igual, pero obviamente que tenemos una metodología para hacerlo. Con la metodología, nos puede quedar bien, nos puede quedar mal, sin metodología también, pero con la metodología, con una forma de trabajo, tenemos menos riesgos, que nos queden mal las cosas, no estamos haciendo los riesgos jamás. Empezamos a colocar los pórticos, hasta llegar a la posición, que tienen que quedar, o sea, una vez que decimos, este pórtico tiene que quedar en esa posición, con unos caños auxiliares, que habíamos llevado, los dejamos fijos, ahí le decimos al señor elaborar, señor, ponga el hormigón acá, creo que acá se ve, cuando lo coloca, ahí está, los colocamos aquí, esto se llena el hormigón, y ya viene el otro enseguida atrás, y le empieza a poner el revestimiento, así, sobre el pucho y la escupida, como decimos nosotros, trabajando igual, y entonces empezamos a poner, y es un bosque, o sea que, en realidad, como yo creo que eran cuatro módulos, si no me equivoco, empezamos a poner todos, y ya quedan petrificados, ya quedaron, el que tiene que quedar derecho, derecho, el que tiene que quedar, lo sé, pero nos quedamos tranquilos, y ya nos aseguramos, y empezamos a poner todos los caños, que van arrastrando, ay, se me fue, es muy sensible, está por el suelo, a ver ahí, bueno, este, acá, me voy de vuelta, bueno, se sigue con la obra, se sigue trabajando, todo, todo igual, se posiciona todo, y cuando vamos a los cables, mientras hacemos todo eso, que ya lo terminamos, y se termina, y nos emprolija en el piso, y todo lo demás, bueno, vamos a ver qué pasa con los cables, los cables, los que andamos a hacer, vienen codificados, con el largo exacto, y acá nosotros, en Uruguay, tenemos un problema, que no tenemos fittings, o sea, no tenemos piezas, mejor dicho, podemos tirar, porque son muy caras, entonces, ¿qué hacemos? En cada caso, diseñamos lo que nos venga bien, entonces, acá por ejemplo, yo le mandé al torneo, que es un amigo, le digo, bueno, vamos a comprar un poco de varilla roscada, le hacemos una perforación, de este lado, del lado de atrás, le agranda la perforación, le introducimos el cable, acá lo abrimos, y esto nosotros lo hicimos con estaño, en caliente, o sea, se pone un líquido, que es para limpiar el acero, y después se hace con estañado, hay otros productos, que son de resina, pero bueno, en este caso lo hicimos estañado, y ¿qué pasa? Con el estaño, que sería este aporte rojo, que está acá, queda solidificado el cable, con esa varilla roscada, es una varilla roscada, la que se compra en cualquier terrentería, con una tuerca, en este caso con dos tuertas, ¿no? ¿Qué pasó? Como esa pieza la fabricamos nosotros, nosotros acá tenemos un laboratorio, tecnológico del Uruguay, que nos permite hacer ensayos, entonces le dijimos, vamos a ensayar esto, porque debemos estar seguros, que no se nos rompa, el cable, bien certificado, con una determinada rotura, esta pieza no, porque la hicimos nosotros, y la pegamos nosotros, aparte, o peor, entonces no, vamos a hacer, una serie de piezas, hacemos varios ensayos, y vemos, a ver, bueno, el asunto es que, es una máquina muy buena, que hay acá, que trabaja tanto la compresión, como la atracción, colocamos, preparamos las muestras, acá le colocamos la pieza, con dos tuercas, acá está escondida la pieza esa justamente, acá se ve el toque de la pieza, y bueno, empezamos a ensayar, acá es una máquina que trabaja, no sé, es fortísima, no sé cuántas toneladas, pero igual acá era mucho menor, el ensayo, ya que no había problema, y bueno, y esto empieza a trabajar, hay una pala, acá no lo muestro en la foto, pero empieza a verse la tensión, empieza con mil kilos, dos mil, tres mil, pi, 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 hasta que llega un momento que empieza a ceder la tensión, y entonces empieza el cable, no puede fallar, y entonces, bueno, de todos los ensayos que hicimos para hacer las muestras, en ningún caso se rompió el pegamento ese que hicimos, o sea, pues nosotros metimos el cable en la pieza esa porcada, la soldamos con el estaño, y en ningún caso se rompió, siempre se rompió el cable, o sea, que bueno, si se rompe el cable, nosotros ya tenemos una carga de rotura, una carga de trabajo, y bueno, van a tener que trabajar lo que tienen que trabajar, pero no vamos a tener problema en la pieza, con los cables ya está, ya cumplimos, tenemos la longitud de los cables, tenemos las piezas, funcionó todo bien, hicimos el ensayo, y ahora vamos a la lona. Con la lona nosotros, bueno, la lona viene con una determinada especificación de fábrica, que es la rotura que tiene, nosotros nunca trabajamos con la rotura, trabajamos con un coeficiente de seguridad, eso lo ponemos a nosotros, puede ser uno a tres, uno a cinco, lo que nosotros queramos, o podamos pagar, si queremos un coeficiente muy alto, vamos a tener que pagar una lona más cara, pero bueno, acá entonces, tenemos la lona, esta es la que me tiré a la lona, la hicimos en la, hicimos todos los patrones, hacemos un molde de papel, para verificar que no haya errores, y entonces agarramos, y con una máquina que también nos presta, esto ha prestado, entonces agarramos una tirita de lona, no es malo, ojo, siempre los ensayos se hacen de cinco centímetros, como esta máquina que nos presta, no tiene tanta resistencia, la hacemos más chiquita, ustedes no se fijen, porque a nivel internacional, estas muestras no tienen valor, porque esto es muy pequeño, tiene que ser una muestra un poco mayor, para que sea representativa, entonces acá, como la máquina no tiene tanta fuerza, le damos el ancho de la, que la máquina pueda estirar, entonces que hacemos, soldamos tiritas, acá se ve la soldadura, la ponemos en estiramiento, y aquí se rompió, ahí está, y lo que hacemos es verificar con eso, que el ancho de la soldadura que vamos a usar, por lo menos, iguale la resistencia de la rotura de la lona, que es lo que no se puede pedir, bueno, nosotros quedamos tranquilos, que acá, no aparecen los valores, pero a la derecha del tablero de esta máquina, aparece, cuánto se estiró, y en qué valor se rompió, y con eso nos quedamos tranquilos, que el ancho de la soldadura que estamos usando, es el adecuado, bueno, ahí empezamos, entonces ya que estamos tranquilos, con todo eso, empezamos, ahora vamos, el tablero así, y el ancho de soldadura, será 2 centímetros, 2 centímetros y medio, o 4, lo que sea, acá no recuerdo, pero vamos a poner 25 milímetros, empezamos la contención, con los patrones, se corta todo, se establecen las curvas, esto se hace con un sistema, acá que se pega, al fin, bueno, se preparan todas las curvas de la lona, y después que la lona está pronta, y se arma, como aquí en el plano que yo les mostré, que se ponía, se agarraba la lona, se le ponían los cables, se le ponían los cerrajes, eso se prepara en otro lugar, se lleva la obra, como ya habíamos tenido a la gente, que había estado trabajando, había puesto todos los caminos, y ya la gente había prolegado mejor la obra, ahí va el equipo que coloca la lona, empieza a colocar la lona, que se enganchan acá, ahí se empiezan a estirar, y después, y el sistema que hicimos, que los detalles que ustedes ven dibujados, en los planos de realidad, a estirar, primero que nada, que permiten girar en este sentido, y en este, o sea, eso es bárbaro, porque es una articulación loca, ya casi todo bien, ¿está rápido? ¿qué pasó? bueno, ya casi todo bien, y esto nos permite, de alguna manera, tener todos los movimientos que queremos, en este ángulo de fijación, nos permite estirar con esta tuerca, estiramos esta pieza lo más que podamos, y si eso no nos alcanza, podemos estirar con esta tuerca, con esta tuerca, quiere decir que tenemos un nudo, es el ideal, digamos, tenemos las tres regulaciones, arrimamos todo bien, arrimamos de acá, y arrimamos de acá, y podemos dar las tensiones diferenciales, de este cambio y de este cambio, bueno, con ese procedimiento, se empieza a trabajar, y el trabajo terminado, ahí quedó, este, quedó todo, bueno, los cambios, las platinas, todo eso, y los enganches, quedó todo pronto, y coincidió todo bien, no hubo que retocar nada, porque este trabajo, en realidad, como fue verbalizado caliente, no se hubo que soldar nada, simplemente, se agarró, no todo, y consiguió, no les digo todo, porque les estaría mintiendo, hay algunas pequeñas diferencias, yo que sé, cuando esta platina llega acá, quizás, en vez de tocar, de estar paralela, totalmente, tiene algunas diferencias, son mínimas, pero decir que es perfecto, no es perfecto, es casi perfecto, digamos, 90, 25%, perfecto, y acá está el proyecto, como fue soñado, es decir, es un parque, donde la gente va a comer, tienen los bancos, que se diseñaron especialmente, para la plaza, tiene un eje de composición, que sirve como cimentación, de esta estructura, y esta estructura, y bueno, en un pala de lona, se engancha en esos puntos, y queda como un árbol, que sale para los lados, esto se reforzó, con todo el descarguitado, y este es el efecto, que es donde la gente, tiene un espacio, de esparcimiento, que está, digamos, que es un buen ejemplo, por un lado, que les mostré el proyecto, y por otro lado, también aprovecho la oportunidad, es un buen ejemplo, donde, de una aplicación, de tensa estructura, que no es una gran cosa, que no es una obra, de millones de dólares, económico esto, pero a su vez, reforzó, un proyecto, que es muy sencillo, pero que le dio, una calidad de vida, al espacio, es donde la gente, va, somos oficinas, entonces la gente, los intermedios, va acá, y come, y pasa un rato, y conversa, y esa es la oportunidad, es un ejemplo, y el resultado, las fotos finales, listo, cumplido. aplausos, aplausos, aplausos,